...mano a mano organizando prácticamente todo ahí a saco, ¿vale? Su responsabilidad principal era la parte de patrocinios, de conseguir también patrocinadores y buscar patrocinadores hasta que pudieran pagar, o sea, que llegáramos a pagar toda esta fiesta. Y bueno, también ha estado a nivel de diseño, ¿vale? Y haciendo toda la parte gráfica, la naranja de la Work on Valencia es obra suya y bueno, todo lo que son cartelerías, etcétera, es su trabajo. Así que un fuerte aplauso, por favor, para Ricardo. Ah, vale. ¿Mejor? ¿Mejor? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo lo estáis pasando? Antes de nada, ¿bien o qué? Nada, antes de presentar aquí a Jesús, quería comentaros que, bueno, Jesús viene porque Santi ha tenido un pequeño percance y no ha podido estar aquí, entonces, claro, le mandamos un súper abrazo. Iba a hacer una ponencia genial, seguro. Santi Jiménez, oye, te queríamos un montón. Y nada, y claro, muchísimas gracias a Jesús porque se ha pegado, no solo ha venido corriendo a dar las charlas, sino que encima nos ha ayudado en todo. O sea, ha estado colaborándonos, ha sido, bueno, el hombre orquesta. Lo mismo, muchísimas gracias, Jesús. Y nada, yo qué sé, yo creo que muchos lo conocéis, este señor hace de todo, de todo, de todo, de todo, de todo, y yo creo que lo escuchéis y con las orejas, pero bien abiertas, bien limpias. Y no sé, ¿quieres que cuente algo más tuyo o no hace falta? Tira, 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 ¿me funciona? Sí, me presento yo, ok. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí, a la organización por repescarme al final. Siento mucho que se haya caído un ponente, sobre todo por motivos de salud, ¿vale? Vamos a hablar un poco de automatización, ¿vale? Que espero que os sirva mucho para vuestro día a día. Bueno, aquí la mayoría de la gente que estamos aquí nos dedicamos a desarrollo web, obviamente, si no, no estaríamos en una charla de WordPress, todo relacionado. No sé cuándo empezasteis vosotros con esto de desarrollo web. Yo hace un montón de años, al principio de milenio, por allá por los 2000. Y el desarrollo era muy, muy sencillo. Sabías un poco de HTML, un poco de CSS, algo de JavaScript. Subías todo eso por FTP a un servidor y listo, eras desarrollador web. Y a tirar millas. ¿Qué pasa? La historia se fue complicando. Había que empezar a aprender ASP, PHP, entornos más complejos de desarrollo, IDEs, etcétera, etcétera. Y yo lo que me fui dando cuenta es que había unos patrones repetitivos de mi trabajo. Es decir, veía que hacía una serie de tareas de forma repetitiva y que creía que se podían optimizar. ¿Qué tareas eran estas que veía que se podían optimizar? Pues, por ejemplo, la transcompilación de SAS o ELESS a CSS. La automatización de la publicación para un marketplace de un tema, por ejemplo, con una serie de pasos como puede ser eliminar ficheros, concatenar y minificar JS y CSS, optimizar imágenes, copiar archivos, etcétera, etcétera. Entonces, lo que busqué fueron alternativas para poder automatizar mi trabajo. Antes de empezar a hablar de lo que se centra la charla, que son de los task planners y uno en concreto, voy a dejaros caer el concepto de model bundler, que simplemente son un software muy específico que está pensado para el mundo de desarrollo en Javascript, que lo que se trata es de, cuando tenemos un proyecto muy complejo con un montón de dependencias Javascript, este software lo que hacen es resolver todas esas dependencias, nos generan normalmente un único archivo Javascript, que se consume habitualmente por el navegador y hasta ahí. ¿Qué pasa? Que estos proyectos, que eran algo muy particular, fueron añadiendo funcionalidades y nos va a pasar a veces que, para automatizar algo, podemos utilizar un bundler y no un task planner. La línea que los separa hoy en día es muy, muy difusa, aunque empezaron de forma distinta. Tenemos ejemplos, por ejemplo, Webpack, que me imagino que si trabajáis en temas de Javascript, sonará a todos, parcel o role.js. Y los siguientes que tenemos, que son de lo que vamos a hablar hoy, son de los task runners. El task runner básicamente lo que nos permite es automatizar, automatizar un montón de tareas. Tenemos entre los más conocidos Gulp, Grund, que es el que vamos a hablar hoy, y NPM, que en sí no es un task runner, sino es un gestor de paquetes de Node, pero que sí que nos permite automatizar tareas bastante sencillas. Ok. ¿Cuáles son los beneficios que nos va a aportar un task runner en nuestro día a día? El beneficio principal es automatizar nuestro trabajo. Trabajo que hacemos de forma manual, de forma repetitiva, pues lo vamos a poder liberar. Con lo cual, vamos a ser más productivos, vamos a ganar tiempo. ¿Para qué? Para hacer otro trabajo o, simplemente, para disfrutar de nuestro día a día. Nos sobra cada día media hora más, que la podemos aprovechar en otras historias. Y también nos va a aportar consistencia a nuestro trabajo. ¿Y qué quiero decir con consistencia? Pues, básicamente, que el ser humano es propenso a errores. Es decir, cuando estáis teclando, por ejemplo, algo por línea de comandos, es bastante habitual meter la pata, teclar mal, con lo cual, la tarea no se ejecuta adecuadamente. El task runner nos va a quitar esta problemática. Nos va a dar consistencia cada vez que repetimos una tarea. Ok. Estos son los beneficios principales de un task runner. Y del que vamos a hablar hoy aquí, del que os voy a explicar una serie de ejemplos, va a ser, concretamente, de Grund. ¿Por qué Grund? Grund, obviamente, porque me permite automatizar un montón de tareas repetitivas, si no, no estaría dentro de un task runner, porque su curva de aprendizaje es muy pequeña. Esto es muy importante. Vosotros, un técnico de desarrollo, puede coger Grund en dos o tres horas, ponerlo a funcionar y empezar a utilizarlo de forma real en su entorno de desarrollo. Es una funcionalidad basada en plugins. Esto es muy, muy importante. Cada nueva funcionalidad que necesitamos automatizar, va a haber un plugin en un repositorio, lo descargamos y lo empezamos a utilizar. Veremos más adelante cómo se instalan. Hay un ecosistema muy grande. Obviamente, no de la escala de WordPress, pero sí que veis que tienen 6.500 plugins, más de 6.500 plugins para realizar un montón de tareas. Por lo tanto, hay un ecosistema enorme. Hay foros, hay un montón de preguntas en sitios como StartProflow. Es decir, si tenéis una necesidad de automatización, es muy probable que con Grund lo vayáis a poder resolver. Está basado en su configuración en JSON, por lo tanto, en JavaScript, y está desarrollado en Node.js. Por lo tanto, si está desarrollado en Node.js, para su instalación vamos a necesitar Node.js por un lado, y por otro lado, el gestor de paquetes de Node.js, que es NPM. No voy a explicar cómo se realiza la instalación. Simplemente vais a la web de Node.js, descargáis el de vuestro sistema operativo, lo instaláis. Es muy, muy sencillo. Una vez que tenemos instalado Node.js y con él el gestor de paquetes NPM, lo siguiente es instalar la interfaz de línea de comandos de Grund. Este comando, npm install, menos g para que lo instale de forma global en todo mi sistema operativo, grund-medio CLI. En el momento en que ejecutemos este comando, ya tenemos la CLI instalada en nuestro equipo. Podemos ejecutar Grund y va a empezar a hacer cosas. Por ahora no va a hacer nada, pero ya lo tenemos en cualquier path de nuestro sistema operativo. Vamos a empezar a trabajar entonces con un proyecto con Grund. Vamos a automatizar el desarrollo de un tema con Grund. Lo primero que vamos a hacer, como veis que está gestionado con NPM, con el gestor de paquetes de Grund, vamos a inicializar NPM en este directorio. Lo vamos a hacer con npm init-y, que lo que me va a crear es un fichero que vamos a ver a continuación. Y a mayores vamos a instalar el propio plugin de Grund. Estos dos comandos lo que me van a crear son dos ficheros y un directorio. El fichero que me importa aquí es el package .json, que es donde están definidos los módulos de Grund que vamos a utilizar paso a paso. El package .log es un fichero interno que utiliza NPM y el node .modules es donde NPM se encarga de descargar los plugins y almacenarlos para su uso interno. Ok, ya tenemos inicializado nuestro directorio. Lo siguiente que vamos a hacer, bueno, antes de nada, ver cómo sería este fichero package.json. Veis aquí que hay una serie de dependencias, en este caso la de Grund que la acabamos de instalar, pues aquí se van a ir añadiendo de forma automática mediante la línea de comandos las siguientes dependencias de desarrollo. Simplemente esto es para que sepáis cómo se almacena internamente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar Underscores, que me imagino que lo conocéis bastante, ¿verdad? Es un starter theme de automatic para realizar temas. Vamos a descargarlo para empezar a utilizarlo. ¿Cómo lo descargo? Pues con un clonado de git, git clone, la URL, y lo voy a meter en una carpeta que es SRC de source. ¿Por qué? Porque en este proyecto que os voy a explicar voy a tener por un lado la carpeta de SRC de source donde hago mi trabajo y voy a tener otra carpeta que va a ser dist donde voy a preparar este tema para largar a producción. Toda esa copia de ficheros la vamos a automatizar con Grund, obviamente. Ok, ya tenemos clonado nuestro starter theme, nuestro Underscores. ¿Qué tiene? Bueno, pues básicamente en la raíz tiene una serie de ficheros como cualquier tema de WordPress. Veis, el fichero es PHP, tiene el screenshot, el styles, etcétera, etcétera. Y a mayores una serie de directorios. Tiene el link, el layout y el template parts donde almacena el código PHP. Tiene el JS donde almacena JavaScript. El lenguaje es donde almacen los ficheros correspondientes para las traducciones. Y ya para finalizar tiene el SAS donde almacena los ficheros del sistema de gestión de CSS SAS. Precisamente es aquí donde vamos a trabajar la primera automatización. Vamos a hacer una transcompilación. La transcompilación no es nada más ni nada menos que hacer una conversión entre dos lenguajes de un nivel similar. Tenemos un montón de ficheros de tipo SAS con la extensión SCSS y vamos a transcompilarlo, convertirlo en un único fichero de tipo CSS. ¿Qué ventajas me aporta SAS? Entre otras muchas, dos muy importantes que son. Veis que me permite estructurar muchísimo el código. Tengo un fichero para los botones, otro para los formularios, otro para los enlaces, otro para los menús. Y todo eso en la transcompilación lo voy a juntar y lo voy a llevar a un fichero de estilos. Pero a mayor el SAS lo que me permite es utilizar, por ejemplo, variables. Defino en un fichero determinado una variable que le llama primary color con un nombre determinado. En otro fichero de tipo SAS invoco esa variable, color en dos puntos primary color, y al hacer la transcompilación lo que me hace es una conversión de todo esto obteniendo un código CSS. Esto es muy útil para no andar repitiendo código. Porque, por ejemplo, define un color en un único sitio y si mi cliente me dice mira, cámbiame este color, el primary color, por un crisis un poco más oscuro, lo cambio en un único sitio y automáticamente al transcompilar se lleva ese cambio a todos los lados. Eso es muy importante, muy interesante para ser más efectivo trabajando. Ok. Pues vamos a ver cómo hacemos esto en SAS. Lo primero que os comenté es que SAS funciona, perdón, con Grund. Grund funciona mediante módulos. Bueno, pues lo primero que hacemos es instalar un módulo de transcompilación. Simplemente con este comando con el que vamos a instalar todos los módulos se va a añadir su dependencia en el fichero package.json y lo único que tengo que hacer una única vez es crear un fichero grundfile.js. ¿Para qué me va a dar este fichero? Este fichero va a ser el que va a leer Grund cuando lo ejecute por línea de comandos. Va a buscar este fichero y va a trabajar acorde a lo que tenga dentro ese fichero. Igual que, por ejemplo, cuando ejecuto en IPM va a buscar el package .json en el directorio donde lo estoy ejecutando. Es un análogo en su funcionamiento. ¿Qué tiene este fichero grundfile.js? Bueno, tiene tres partes principales. Tiene un grupper principal sin darle más vueltas. Tiene la carga del módulo que voy a utilizar. Veis que es el que acabo de instalar. El grund-contrib-sas. Y tiene dentro de este objeto grund-tignit-config el trabajo que queremos automatizar. Tengo, por un lado, la tarea y el objetivo de la tarea. La tarea se llama SAS para este módulo concreto y el objetivo es realizar una transcompilación de SAS en desarrollo. Y, básicamente, lo que me dice este código es que, mira, cuando se ejecute esta tarea concreta, lo que vas a hacer es ir a buscar este archivo de tipo SAS que está en src.sas.style.scss transcompilarlo y guardarlo en src.style.css ¿Cómo lo ejecuto? Pues muy sencillo. Fijaros que tengo el nombre de mi tarea y el objetivo sas.dev pues para ejecutarlo es tan sencillo como ejecutar grund-sas el nombre de la tarea dos puntos dev que es el objetivo. Así de sencillo. Con este simple comando y lo que acabamos de ver en el flujo de configuración ya podría hacer la transcompilación de SAS a CSS. Ok. Puedo empezar a trabajar. Puedo empezar a hacer cambios en el SAS, volver a ejecutar el comando, hacer cambios en SAS, volver a ejecutar el comando y así de forma repetitiva. Pero para no estar tecleando este comando Grund y un montón de tajames lo que tienen es el vigilante, un watcher. Creo que me permite estar controlando los cambios de un tipo determinado de ficheros para hacer una tarea concreta. Vamos a ver cómo sería. Un vigilante. Antes de nada tenemos que instalar el módulo de vigilante con el mismo comando que ya hemos visto hasta ahora. npm install Grund Contrib Watch y nada más. Y lo que tengo que crear es una tarea que yo le llamo watch con un objetivo concreto que es vigílame la SAS. ¿Qué va a hacer aquí? Va a controlar cualquier cambio en ficheros de tipo SCSS dentro del directorio SRC SAS y sus subdirectorios y en el momento que detecte algún cambio lo que va a ejecutar es la tarea que acabamos de crear previamente que es la SAS de la transcompilación de la SAS en el entorno de desarrollo. Entonces, yo me puedo poner a trabajar con la SAS cada vez que haga un cambio por detrás el watcher realizará la transcompilación. ¿Cómo lo ejecuto? Bueno, pues, lo ejecuto de la misma forma que vimos antes. Grunt, nombre de la tarea y el objetivo de la tarea. Así de sencillo. Ok, entonces, estos son dos ejemplos bastante básicos de cómo podemos automatizar bastante trabajo con Grunt. Por un lado, la transcompilación de SAS y por otro lado, ejecutar un vigilante para no tener que andar tecleando el comando de forma continua. El siguiente ejemplo que vamos a ver es cómo realizar la publicación de un tema para un entorno propio, para mandar al repositorio oficial de WordPress o a un repositorio privado. Vale, y van a ser seis pasos. Vamos a ver cómo automatizamos seis pasos. El primero va a ser limpiar el directorio de distribución porque podemos tener archivos de una distribución previa que no nos interesa publicar. Lo segundo va a ser hacer una transcompilación de SAS pero en este caso para distribución y no para desarrollo. Vamos a concatenar los ficheros Javascript porque obviamente no nos interesa que solo transmitir un único fichero Javascript y no varios ficheros Javascript porque sabéis que hay determinados servidores o navegadores que se llevan mal al paralelizar la transmisión de ficheros. A mayores vamos a modificar este fichero Javascript de tal forma que todavía va a ocupar menos para que la transmisión sea más rápida. Vamos a realizar una optimización de imágenes y para finalizar copiaremos aquellos ficheros que no están en el entorno de distribución. Ok, vais a ver que van a ser unos pasos todos muy iguales instalación del plugin configuración de la tarea con su objetivo y ejecución. Así de sencillo. Empezamos con el primero. El primero es limpiar. Bueno, pues para limpiar vamos a buscar un plugin correspondiente para la limpieza. Este plugin lo instalamos de esta forma y creamos una tarea que se llama clean con su objetivo que es distribución dist y básicamente lo que le dice este comando es mira límpiame bórrame todo lo que tengas dentro del directorio dist distribución en ese momento en el momento que lo ejecute ese directorio va a quedar limpio. Ok, veis que siempre realizo en la parte inferior la carga del módulo. Ok, ¿cómo lo ejecuto? Pues como ya hemos visto hasta ahora Grund el nombre de la tarea y el objetivo de la tarea. Ok, primer paso listo. Segundo paso transcompilar las CSS pero en este caso para producción y no para desarrollo. Hay unos cambios pequeños pero que son interesantes ver. No tengo que instalar el plugin porque ya lo tengo instalado del paso anterior y lo que voy a crear es la tarea la tengo aquí creada pero veis que tengo un nuevo objetivo todo este código el que ya tenía del paso previo y el nuevo objetivo va a ser distribución no desarrollo y veis que hay aquí una serie de opciones que son comprese lo que voy a hacer en el momento que transcompile esta CSS a mayores la voy a minificar para que ocupe menos y el source map tampoco lo voy a crear el source map que vincula la SASS con el archivo de estilos no me va a interesar crearlo porque es para distribución para publicación entonces le digo que no me lo cree y lo que le voy a decir es mira me vas a transcompilar el SRC de SASS esta ley de CSS pero ya lo vas a copiar directamente en distribución en el directorio de distribución con lo cual al ejecutar esta tarea con este objetivo concreto lo que voy a hacer es realizar la transcompilación de SASS sin el source map comprimido y ya copiado directamente al directorio de publicación ¿ok? ¿cómo lo ejecuto? pues como vimos antes pero veis que cambia el objetivo antes era SASS DEV y ahora es SASS DIS de distribución segundo punto de mi publicación listo ok vamos al tercer paso concatenar archivos en este caso solo nos vamos a necesitar concatenar archivos de tipo Javascript porque los estilos ya los hicimos en el paso previo ¿por qué nos va a interesar como dije antes concatenar archivos Javascript? para que solo tenga que transferir un archivo y no 15 o 20 archivos ¿cómo lo realizo? con un plugin de concatenación de ficheros ¿vale? lo instalo creo una tarea que es concat con un objetivo concreto que es JS ¿vale? y lo que le voy a decir mira vas a coger todo lo que tengas en el directorio SRC JS con la extensión JS es decir los archivos JS dentro de este subdirectorio y los vas a copiar en ese mismo directorio al concatenarlos en el directorio build perdón en el fichero build.js excepto el propio build.js porque si no se estaría copiando a sí mismo de forma recursiva a medida que vamos ejecutando el comando ¿vale? entonces simplemente si tengo 15 archivos JS los 15 me van a dar lugar a un único fichero que va a ser el build.js ok ¿cómo lo ejecutamos? pues con el nombre de la tarea y del objetivo grund concat JS tercer paso de nuestra publicación del tema listo cuarto paso vamos a modificar este fichero creado previamente obviamente si lo modificamos si le quitamos comentarios si reducimos el nombre de las variables de las funciones y otros métodos que tenemos el archivo va a ocupar menos con lo cual la transmisión va a ser más rápida ¿vale? pues para ello instalaremos un plugin de modificación que se llama Googleify crearemos una tarea que se llama Googleify con el objetivo de distribución y básicamente lo que le voy a decir es mira el fichero que tenemos en SRC que se llama build.js lo vas a minificar y ya me lo vas a copiar directamente en distribución ¿vale? con lo cual ya me queda copiado ok ¿cómo lo ejecuto? con el nombre de la tarea y el dos puntos el nombre del objetivo Grund Googleify Dist cuarto paso de nuestra publicación listo quinto paso optimización de imágenes estamos hablando siempre de lo mismo de reducir tamaño de ficheros para que la transmisión sea más rápida pues en este caso el Grund también nos permite automatizar la optimización de imágenes la minificación con otro plugin Grund Contrib Imagening veis que se llama minificación de imágenes y con una nueva tarea y un nuevo objetivo que creamos en ese archivo GrundFile.js la tarea se va a llamar Imagening y con un ejemplo de distribución y básicamente lo que le voy a indicar en este código va a ser que mira tomando como directorio base SRC y directorio de destino distribución vas a coger todos los ficheros con extensión PNG JPG y GIF en cualquier directorio o subdirectorio los vas a minificar y copiar a este directorio de destino por lo tanto va a realizar la minificación manteniendo las rutas relativas al directorio de origen y directorio de destino ok para ejecutarlo pues lo mismo de antes Grund nombre de la tarea nombre del objetivo así de sencillo quinto paso de nuestra publicación listo solo nos queda el último paso que es la copia de los archivos hemos visto que en pasos previos hemos copiado el fichero CSS y el fichero JS por lo tanto nos queda por copiar todo el resto los ficheros PHP los ficheros de idioma y los ficheros de licencia vale pues vamos a instalar un plugin para realizar esta copia de ficheros hay un plugin específico para copia GrundContripCopy y simplemente tenemos que crear otra nueva tarea copy con objetivo dis de distribución la que le vamos a decir mira cópiamme todos los ficheros que tengan extensión PHP en cualquier directorio o subdirectorio también los MO de traducción el archivo de licencia que está en la raíz y donde los copias en el directorio dis de distribución en el destino ok y para ejecutarlo obviamente y lo ejecutaremos como vimos hasta ahora Grund Copy Dist sexto paso listo ok hemos finalizado los seis pasos que tenemos para preparar este tema para distribución y ahora lo que tenemos que hacer es ejecutar todo junto vale lo que nos interesa es automatizar en el momento que diga vale esto está listo para su publicación ejecuto una batería de elementos de automatización y eso ya me lo prepara para enviar a mi repositorio privado a mi entorno a la preproducción o al o a wordpress.org a donde yo quiera lo primero que podemos pensar es ejecutar una tarea tras otra es decir decirle Grund primera tarea con su objetivo segunda tercera cuarta quinta sexta ¿qué pasa? esto es propenso a errores y tenemos que teclearlo cinco veces al día la primera la tecleamos bien la segunda seguramente cometamos un error vale pues para evitar esto Grund nos permite definir tareas que invocan a un conjunto de tareas y en este caso lo que hago es registrar una tarea que le voy a llamar distribución donde invoco de forma secuencial a esas seis tareas vale con lo cual tendría que ejecutar Grund distribución y él solo me haría la llamada a esas seis tareas una detrás de otra y a mayores puedo crear una tarea por defecto que en este caso lo que hice es el watcher de SAS la tarea más habitual que utilizáis en el frontend en el día a día de tal forma que cuando ejecuto Grund va a ser la tarea que se ejecuta por defecto vale esa ok el tiempo nada para más para hacer más explicación de funcionalidades que puedo implementar automizaciones que puedo implementar con Grund pero otras muy muy interesantes son la recarga automática del navegador es ideal que tú estés trabajando con tu SAS tienes un watcher y ese watcher se encarga de hacer la transcompilación de SAS a CSS y a su vez su recarga del navegador para poder visualizar si lo que estás haciendo es correcto o no esto lo podemos hacer con Grund ¿qué más cosas podemos hacer con Grund? podemos hacer un análisis estático en el caso de temas o plugins de Wordpress de PHP y Javascript porque es interesante pues básicamente un análisis estático lo que nos va a hacer es comprobar si seguimos una serie de patrones o de guías de estilo de diseño es muy importante por si trabajamos con otros compañeros para seguir todos unos mismos parámetros de diseño porque si no el desarrollo puede ser bastante lioso es también interesante la automatización de ejecución de test y esto lo podemos complicar hasta donde queramos por ejemplo podemos realizar la siguiente automatización en el momento de realizar un commit con Git sabéis que tienen unos prehooks este prehook podría lanzar la automatización de los test si esos test no pasan se queda ahí si pasan se realiza el commit y listo ¿vale? podría ser una automatización muy interesante y que se ejecutaría simplemente al comitear al hacer el Git commit y ya para finalizar también es muy interesante el despliegue automático a servidores y despliegue automático como lo realizáis por Git por SFTP por SCP por entornos un poco más complejos de desarrollo etcétera etcétera ok lo que sí que me gustaría lunes, martes cuando estéis en la oficina y tengáis un rato es que os planteéis como todo eso que acabo de explicar os puede ayudar en vuestro día a día es decir hay tareas aquí muy interesantes que si las pensáis un poco posiblemente os permitan ganar media hora al día es interesante invertir dos, tres, cinco horas en ver cómo puedo automatizar todo esto porque posiblemente el retorno sea a muy corto plazo ¿vale? hasta aquí mi presentación quedo a vuestra disposición para las preguntas y tenéis ya aquí las diapositivas por si queréis echar un vistazo o el método de contacto conmigo no sé si es ahora vale, perfecto bueno, empezamos con el turno de preguntas hola muchas gracias por la presentación muy chula gracias yo llevo trabajando con Tass Runners bastante tiempo ¿con? con Tass Runners utilizaba Brunto hace tiempo pasé a Google para con Webpack y me resulta un poco me deja intranquilo el tema de que en cada Tass Runners se utilicen unas versiones de Gulp de Node u otras cuando empecé con Grunt se usaba la 5.10 Gulp utiliza la 7 ahora con Webpack estoy usando la 8 y tal entonces me deja un poco intranquilo el tema si esas versiones se van a seguir soportando no se soportan si van a desaparecer en algún momento y no voy a poder utilizar esos Tass Runners en un futuro vale, mira vamos a ver Grunt en caso particular es un producto bastante estable es decir hay plugins de los que acabo de explicar aquí que a lo mejor llevan dos años sin ningún commit porque la funcionalidad es la que es es muy acotada y tampoco necesita una evolución yo por ejemplo trabajo con máquinas virtuales con Homestead una máquina que se utiliza para trabajar en Laravel en un framework de PHP esta máquina suele traer el último en EPM y no tuve ningún problema al utilizar Grunt es decir Son están utilizando código de hace dos o tres años pero no tienes ningún problema para esto vale iba a poner un poco los tiros creo ¿verdad? Hola yo quería hacer una pregunta sabiendo en el sitio donde estamos entiendo más o menos todo lo que es el sistema S lo he más o menos cogido hay bastante obviamente la idea es que os llevéis pinceladas de cómo podéis mejorar vuestro día a día con este tipo de sistemas u otros similares el código está ahí para que podáis copiarlo y adaptarlo ahora por ejemplo en mi caso yo utilizo Windows utilizo Wordpress sé que en Wordpress muchas veces he cambiado por ejemplo una hoja de estilos pero esto tiene que ver algo con lo que yo hago normalmente de cambiarle el color del fondo de la página web o es más a lo bestia que se dedique a modificar los los plugins para que tengan un color específico toda la te explico vamos a ver esto te vale para automatizar es decir tú haces una serie de trabajos en tu idea cada uno hacemos cosas distintas pues lo que se trata es de automatizar uno de los casos más importantes de uso es la transcompilación de SAS es decir tú si trabajas no directamente con CSS sino con SAS lo que te permite es modificar tu SAS y te hace esa transcompilación a CSS es decir tú por ejemplo el ejemplo que ponía antes que tengo en una variable definido el color de fondo y el cliente me dice mira este blanco no me gusta ponmelo gris muy claro cambio en una variable en una única variable ese color transcompilo y ya me lo lleva a todos los sitios que puedo tener en la CSS eso es la ventaja una de las ventajas de SAS y los TARNAMES te permiten automatizar esa transcompilación es decir que tú no tengas estar ejecutando el comando sino que cada vez que hay un cambio en un fichero SAS esa transcompilación se ejecute de forma automática es lo que se busca con eso pero dicho esto está pensado para automatizar a lo bestia todo tipo de tareas problemáticas que tengas tú en tu día a día es decir estas son un pequeño nicho hay más de 6.500 plugins en el repositorio oficial con lo cual seguro que una problemática que tengas tú vas a buscar y hay 3 o 5 plugins que lo resuelven pero esto tendría su propio entorno de trabajo separado de wordpress te explico funciona con una página web funciona por línea de comandos por la interfaz de línea de comandos en Windows la puedes ejecutar ejecutando CMD y a partir de ahí si tienes instalado NPM te debería funcionar sin mayor problema así de sencillo puedes instalar otras shells más avanzadas para Windows como es la que trae Git cuando te instalas Git trae un entorno tipo Bash más avanzado pero eso ya es para gustos pero teniendo interfaz de línea de comandos que lo tiene cualquier sistema operativo y teniendo NPM que los 3 sistemas operativos más habituales lo tienen no vas a tener ningún problema para poder llevarlo y aquí vimos un tag runner concreto porque obviamente hay que decidirse por uno pero el 90 y pico por ciento están basados en Node entonces con ese con ese tipo de software te van a funcionar tanto Grunt Gulp Webpack te van a funcionar todos porque se basan en lo mismo Hola muy interesante gracias me ha parecido especialmente fascinante la de minificación de imágenes quisiera preguntar si solo las comprime o también en el aspecto de tamaños finales la página la recorta para que no tenga que hacer ese trabajo el navegador a la hora de enseñarlo y si no tienes alguna recomendación de tag runner que lo haga ese caso concreto lo desconozco este plugin en concreto lo que hace básicamente es tú le puedes indicar en los parámetros que en este ejemplo lo quise simplificar las veces que puedes ejecutar los algoritmos de optimización con lo cual va a tardar más pero va a optimizar más esa imagen para que pese menos y por detrás lo que utilizan son diversos softwares que al hacer el npm install tú haces solo el npm install de un paquete pero por detrás te estás instalando el software que va a utilizar para realizar esa optimización estoy seguro que hay algún plugin que te pueda hacer un redimensionado que es lo que buscas realmente es simplemente buscar en el repositorio y seguramente lo tengas Jesús muchas gracias por la charla muy buena aquí gracias vale pregunta la concatenación tanto de CSS como de Javascript genera dos ficheros muy grandes que tal vez no utilizamos en su totalidad en la homepage o en alguna página interna de nuestro sitio web creo que esta funcionalidad existe en Webpack conoces o has hecho concatenaciones de ficheros para zonas específicas de Wordpress es decir uno para la homepage uno para un single o uno para un page básicamente si te fijas cuando hacemos el concat tú puedes definir objetivos distintos entonces lo que puedes hacer es que un objetivo concreto que sería el backend por ejemplo hacer una concatenación de los ficheros que te interesan para backend otra para frontend con lo mismo entonces con Grunt lo podrías hacer con Webpack no lo utilizo habitualmente porque utilizo un tema que se llama la rada del mix que le añade una capa por encima pero estoy seguro que se puede hacer lo mismo porque lo que define son objetivos de trabajo entonces tú puedes tener ese objetivo de backend de frontend era por ahí por donde iba la pregunta ¿verdad? ok ¿más preguntas? sí aquí hay una bueno primero gracias por la charla gracias y luego voy a continuar voy a añadir una extensión a una pregunta que te han hecho el tema de las imágenes tú tienes pongamos un caso un e-commerce tienes una carpeta con dos mil imágenes ¿harías un minimizado de todas las imágenes cada vez que vas a subir a producción o jugarías de alguna manera para optimizar solamente las nuevas? tienes formas de cachearla con este tipo de plugins hay formas de cachear de tal forma que las que están minificadas no las vuelvo a minificar porque creo si no recuerdo mal te ejecuta el algoritmo hasta un máximo de 240 veces y yo lo tengo probado con 240 veces y tarda en una única imagen entonces sí que le puedes decir mira las que ya están optimizadas que lo tengo en una cache local no las optimices otra vez ¿vale? permítate hacer eso ¿vale? ¿más preguntas? ¿alguna mano por ahí? pregunta a la de una a la de dos a la de tres pues muchísimas gracias Jesús un fuerte aplauso para él por favor gracias 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 por saludarnos ahí estamos muy bien pues gracias a la de tres gracias a 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 Gracias por ver el video.